Oh, 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 oh ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, loca, me te da una chica que hoy extraño Y en otra mente me hace daño Seríamos la pareja del año, que tú te extraño Y con mi fa me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejaría? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela, me da con introducirlo Una baja de los desfilos Vamos y los videos, medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo, ahora quedó en la nada Se vacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada, loca, me te da una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, que tú te extraño Mi condición enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Sin mi depresión, de ver una foto tuya y hasta en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Te impreso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí huelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí huelas Se quita la pista y me quedo acá a esperar Mi condición enamorada, loca, me te da una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, que tú te extraño Mi condición enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Aprendíse a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te puedo todavía Tendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Maldita monotonía Tendiendo fuego la pista Tendiendo fuego gelato Tendiendo fuego la pista